PAM 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 Bueno, no aplaudan, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, ya estamos. Ya está terminando Navarro 2023 en el destape sin fin. Quiero saludar a mi querido amigo Roberto Navarro. Buenas noches querido. ¿Qué haces Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Excelente. ¿Cómo está Inesita? Bárbara, divina. Me di cuenta de que nadie te pregunta por Inesita Ey, viste como son estos, ¿no? Sí, 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 sí Ya los vi como son Ya los vi Bueno, atención, estamos en el 1125809360 1125809360 Atención, estén atentos Porque vamos a sortear una filmadora de... JBC Claro que sí, y por supuesto Una de las nuevas heladeras de ultimísima generación de... SIAM Y queremos agradecer porque todo el archivo que tiene este programa Se graba en cassettes Teletron Muchas gracias a la gente de Teletron Vos sabés, querido... ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por favor, vos... A ver, querido, por favor, si podés Es que... ¿Qué carajo están haciendo? Identificate, ¿quién sos? Asistente Perfecto Florencia, ya sabés qué hacer con él Dios mío Roberto, este es un lugar... Este... No se puede las cosas... Y es un quilombo Es un verdad... No lo quería... No lo quería decir Bueno, en un ratito vamos a saludar al osito Teddy Si te parece... Pero antes, ¿qué te parece? ¿Qué pasa con el osito? No, 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 todo bien Todo bien Hola Uy, ahora sí ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿A qué se refieres? Ya viene ¿A qué te referís con un finito? Germán, te dije que cuando habla de Faso lo saques Bueno Ahora se va a poner a armar encima al aire Dios mío Escuchame una cosa Dame, dame dos cortitos, por favor Dame Facundo y ya está Y ya venimos Dale, 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 dale Usted que sabe de vinos Cuando descubre el sabor de la uva torrontés Seguro que no se lo pierde Facundo Con todo el sabor de la uva torrontés Comió en exceso y siente que va a explotar Un vaso agua ya está Ya está La frescura interior Bueno, ya estamos En un ratito viene Carlitos Escaciota Con los mejores chistes Así que ¡Salta violeta! ¿Cómo se entiende, Gerardo? Bueno, y en un ratito, por supuesto Vamos a hacer un homenaje a Nelly La Roca Como corresponde en nuestro programa Viene el sexteto mayor Y atención, ustedes no se pueden imaginar Quien viene a cortar la manzana Viene Norman Erlich Gerardo, no lo quiero molestarte ¿Qué carajo querés? Tranquilo, tengo una... Salió la lista del Mundial, Gerardo Último momento ¿Cómo? Ya sé que salió la lista Tengo los 26 convocados, Gerardo, si me disculpas ¿Cómo? ¿Sabés cuál es la diferencia entre una pizza y la lista del Mundial? ¿Cuál es? No Que a la pizza la pedí Está Leopoldo Jacinto Luque Luque no va No ¿Quempes? Quempes no va Alexis, a vos te encanta hablar del Mundial, ¿no es cierto? Y esto es lo poquito que hago, mi expertise Es mi gracia Te vamos a empezar a decirlo, Chelsea Te quedaste fuera del Mundial ¡No! Gracias, muchas gracias Yo pensé que viajaba mañana, Gerardo Ah, sí, bueno, ya no Ya no Bueno, por ahí viajas a tu casa Querido Roberto La verdad es que es un placer compartir contigo todos los días Y realmente, no sé cómo vamos a hacer para darle la noticia a Rinconet No ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Va a acatar? Sí, va a acatar una orden No, no No, este, Rinconet, la verdad es que tu programa es excelente Ah Lo comentábamos con Roberto hace un ratito Ah, temo a los peones No, no, es maravilloso Lo que pasa es que a veces, cuando las cosas son buenas, es preferible terminarla para que Claro Este, queden ahí Me parece que te van a romper el culo ¡No! ¡Callen a Teddy! ¡Callen a Teddy! ¡Sacale las pilas, Germán! Es por eso, querido Rinconet, que para ilustrar este gran momento Vamos a apelar al recuerdo de la gente Este será el nuevo programa aquí en El Destampe Estamos felices de haber firmado con Lorimar Producciones ¡Qué bueno! Porque llega... Esto te va a gustar A ver ¡Dalas! ¡Oh! Cagaste, Rinconet Hasta siempre, querido Un verdadero... No, no se puede ¿Qué me avisa? ¿Cómo que tiene pago otra semana más? ¡No! Dije que dejen de aceptarle plata Dije que dejen de aceptarle plata ¿Cómo le siguen aceptando plata? Ahora me tengo que morfar otro pase con Rinconet encima ¿Eh? ¿Cómo que tengo que pedir que lo apla... Yo no voy a cantar la canción de Rinconet Me parece... Yo no voy a cantar la canción de Rinconet Yo no voy a cantar las pepas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Teddy, Teddy, Teddy... Tengo las pepas Con el infinito Teddy, ¿armás té? Sí, me fumé uno Me voy con vos entonces Dale Buenas noches Buenas noches ¡Chau, queramos! Gracias, gracias Chau, chau, chau Bueno, Rinconet Rinconet, Rinconet, Rinconet Rinconet ¿Cómo que? Quiero... Antes de todo quiero... Rinconet, discúlpeme que lo interrumpa Son dos horitas que me quedan Pero tenemos el ganador del celular de este viernes ¡Papá! ¡Cristian! ¡Ciminelli, sí! ¿Es el primo del Tano? No, tampoco Se llama Pedro Barbani ¡Pedro Barbani! ¡Ganaste el celular! ¿Pero qué? ¡Pedro, sí! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, bravo, bravo! Ahí está Todas las semanas para los suscriptores Sorteamos un celular Y la semana que viene El televisor para el mundial Sí Así que aprovechen Y si no están suscriptos Suscríbanse Y lo primero que tienen que hacer con el celular Es descargarse la aplicación Después te bajan los contactos Perfecto Primero te bajan la aplicación del destape Después te bajan los contactos Y le pasas a todos los contactos La aplicación del destape ¡Perfecto! ¡Gerardo! Bueno, el packaging Del packaging del celular Queda más seductor Escuchame, te tocó la lista Del mundial en tu espacio Si me permite, Rinconet Yo se lo puedo repasar Por favor No, lo que yo intento Es estirar el pase Hasta que llegue Colombati Pero tengo un almuerzo Claro Lo que pasa es que En consenso y coso Nadie sabe de fútbol Pero nadie Ninguno No, yo tampoco De los cuatro Yo tampoco Pero hablo Son 26 nombres Si tomamos 10 minutos por nombre Va Oscar Garré ¿Cómo es? Salió la lista del mundial Lista del mundial Machado da Silva Machado da Silva Cejas, perfumo Tres arqueros Tres arqueros Como veníamos confirmando Emiliano Martínez Jerónimo Rulli Franco Armani Bien Nueve defensores Montiel y Molina Los dos laterales derechos Acuñi y Tagliafico Los dos laterales izquierdos Cristian Romero Nicolás Otamendi Germán Pesela Lisandro Martínez Y Juan Foy Entró Foy Se mete Foy Porque hay algunos Que una cosita Y Foy puede jugar De lateral derecho Puede jugar de central Y puede darte Una manito ahí En el medio campo Es ese famoso Polifuncional Que puede ayudar En el medio Paredes Guido Rodríguez Rodrigo De Paul Alejandro Gómez Ezequiel Palacios Que se metió confirmado Y Alexis McAllister Ajá Y adelante Messi Lautaro Martínez Ángel Di María Julián Álvarez Paulo Dybala Se mete finalmente En esa lista Llegó Nicolás González Y un Correa Uy Uno de los dos Claro Al entrar rival Uno de los dos Quedó afuera Joaquín Correa Es el que va al Mundial Ángel Correa Se queda fuera del Mundial Al menos en esta lista De 26 Si llegara a haber Alguna lesión Considerable Que esperemos Eso no ocurra Tiene la posibilidad Del entrenador Para modificar Esa convocatoria Entiendo por características Que era más necesario Para este seleccionado Joaquín Que Ángel Sobre todo Desde la inclusión De Dybala Si bien no son iguales Te pueden dar algo similar Jugando por un costado Jugando atrás del 9 Dando una mano ahí En la delantera En cambio Joaquín Correa Si bien hoy Julián Álvarez Está siendo uno De los grandes valores De Argentina Y ayer jugó de titular En lugar de Haaland Y le metió un gol a Chelsea Me parece que El 9 más clásico De reemplazo De Lautaro Martínez Lo encuentra Scaloni En Joaquín Correa Como para variar Ahí características Cuidado con Dybala Alexi Cuidado con Dybala Empiezan como Dybala Y terminan como MAPE Cuidado Cuidado con Dybala Ayer estuvo de presentación No me molestaría Que Dybala termine Como MAPE El Mundial pasado No me molestaría Para nada Negoción ¿Qué pensará Rinko De toda esta convocatoria? Escúcheme Yo sé que usted Quiere alargar Y alargar Y alargar Pero yo me voy a ir A comer con Jorge Alemán Así que Así es fácil Así es fácil Lo dejo Bueno armamos un viernes Habrás notado No dijo nada del Mundial Jorge Este Mucha joda Con todo Con todo Yo creo que deberíamos Institucionalizar Los viernes No hablamos más de política No Que sea viernes Todos los días También Esa es una buena medida Cuando sea presente La semana La semana de tres viernes Ahí está Tres viernes por semana Claro Espectacular O sea que todos los días Luego vienen Los feriados Los feriados Exacto Perfecto Podríamos dialogar Acerca de una jornada Una semana de cuatro días Cuando sea presidente Y sabes que te ahorrás No ahora Roberto Che esta chica está mal No sé que no la veo No Monique dijo rebelde Viste que Monique ya la marcó Monique la marcó Y mirá que Monique se está empoderando En ese lugar Monique se está empoderando La tiré para el debate Roberto Nada más No es que esté diciendo Es para que se debata ¿Vos qué decís? No que dicen debate Debate Pero es un eufemismo Para ocultar la rebeldía Parece Roberto ¿A qué lado está? No Gabi Pero dejás en obsesión Cualquiera Yo creo que no quiere laburar Y sí Muy rebelde ¿No te había dado cuenta? Muy rebelde Muy rebelde Muy politizada Muy politizada Muy politizada Muy politizada Y te nombré Y recordá que un día Te nombré Si Minelli Me tuiteó Es cierto Me tuiteó Que me estás pagando así Te tenés que exponer Del lado de los trabajadores Si me lo pide Cristina Ese es el problema Que tenemos Entre los CM De los líderes Y los líderes Porque yo voy Y le digo a Cristina Che lo tomé a Cristian Ese chico que a vos te gusta ¿Qué Cristian? Si Minelli ¿Qué Si Minelli? Y el CM me dice No fui yo Me parece que es conmigo Mentira 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 Me parece que es conmigo ¿Qué manera de hacer Deprimir gratuitamente A una persona? No, a Cristina lo adora Cristina lo adora ¿Cómo? ¿HM o a Alberto? ¿A quién? No, a vos no te conoces Ahí se puso colorado Me muero, Robert No, en serio Ulfa Bueno, me dijo que eras divertido ¿Qué sé yo? Listo Yo ya estoy Ya puedo morir acá Ya ganó Ya, vayan enterrando me acá Cristian ya ganó Ya estoy Me habló bien de vos De Jorge Alemán ¿Y de mí? Y me dijo que no sabía Quién era Rinconet Bueno, tres verdades Ella siempre va con la verdad Tres verdades peroninas Ella siempre va con la verdad Exacto Pero es bueno que no te conozca Porque si te conoces Yo gano mucho a no ser conocido Claro Aparte al no conocerlo Tiene todo por hacer Absolutamente Es el Rinconet de Schrödinger Sí, sí Claro, exactamente Ahora que está todo tranquilo Les puedo confesar Un secreto ¿Qué pasó? No era yo Se equivocó El Alberto Pero el de San Luis Nos vamos Nos vamos Nos vamos Sigan con Rinconet Con Sensu y Coso Buen fin de semana Abrazos a todos y a todas Chau Chau, chau, chau El destape El destape radio Sin fin El destape sin fin Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau